Todos sus diseñadores, Patricio Arevalo y Ricardo Yersun, asumieron la tarea del asesoramiento de imagen del músico, entregándole su apoyo incondicional para lucir como un rockstar en la red carpet de Texas. Joder, Roberto, que ya viajó a Estados Unidos. Oye, además es como una prueba, Nati, no sé, perdóname, permíteme reflexionar, como que cuando la gente quiere darle el poder a alguien, lo consigue, ¿no? Fue la prensa, el diario La Cuarta, con esta notera que le hace esta crónica en la micro, luego lo replicamos acá, armamos la cadena con Farca, Farca le da el dinero, vaya. Es como tan positiva la historia. Sí, estaba en su momento, en el lugar preciso, en el momento indicado, como se dice. Estuve con Roberto el viernes en el streaming de La Cuarta, pero le mando un abrazo a todos. Ah, sí, yo estuve en la noche más después de la película. No, no cuentes eso. Pero no era que hoy estuviera con K. Estaba mucho mejor y también ayuda. Y ella le maneja la carrera, ¿o no? Y ella le maneja la carrera. Como Américo, que trabaja con su mujer también. Arto, artista.